Y le quiero informar que este día en el municipio de Tehuacán, ahí se recibió la visita del líder estatal del Partido Acción Nacional, Rafael Micalco. Él fue a presentar al candidato a la Diputación Federal por el Distrito de Tehuacán y también a su candidata por el Distrito de Ajalpan, en donde dieron una rueda de prensa y a pregunta expresa de un reportero de qué opinión le merecía al líder del Blanquiazul en el Estado la contienda que va a sostener su candidata de Ajalpan con la candidata del Partido Revolucionario o Institucional por el mismo distrito, Julieta Marín Torres. Rafael Micalco contestó lo siguiente. Gracias.